¿Cómo te llamas tú? Carmen. Estoy... Medico... Avión... Minusta... Pescado... Ya me escribo. Mi gusto. Minusta... Comer... Comer... Pescado... Ok... La Luda... ¿Qué más? Mmm... Qué rico... Qué rico... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo... La Luda... Yo soy Carmen Menuzza de la Vida, la tele, con la novela, con la novela. Nati, Nati tiene el amor. También, yo también, no me gusta, de atrás, de atrás, porque sabe qué. No me gusta, no me gusta. metro, metro Juan, no me gusta, no me gusta, no me gusta, las clases, yaracha, y activo, perora. Maestro Juan. ¿Me cae bien? Bien. ¿En la escuela de la pirinol? Me activo la perora. Ahí estoy con el maestro. Me gusta, maestro, maestro Juan. Gracias. 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 Gracias.